¿Cuántos quieren seguir la nube de su presencia? Lo que yo sea mi corazón palpitar El deseo que domina mi pensar Es tu presencia, oh Jesús La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia, oh Señor De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia, mi Dios, tu presencia Seguiré en el buscar Yo no voy a caudiar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia La nube de tu presencia La nube de tu presencia, oh Señor La nube de tu presencia, oh Señor Siguiendo la nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia La nube de tu presencia, oh Señor Seguiré en el buscar Yo no voy a caudiar Yo no voy a caudiar Siguiendo la nube de tu presencia, oh Señor Seguiré en el buscar Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia, oh Señor Seguiré en el buscar Yo no voy a caudiar Siguiendo la nube La nube de tu presencia, oh Señor Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia, oh Señor Siguiendo la nube de tu presencia, oh Señor Le adoramos Jesús Si es esto, le adorá un fuerte aplauso a Él Aleluya ¡Gracias!